Bueno, y un accidente de tránsito le cambió la vida a una pareja en Santiago. Según cuentan, informaron que fueron atropellados por una jipeta en la carretera Licey y dejados abandonados. La mujer le amputaron una pierna, lo que le imposibilita trabajar como antes. En tal sentido, hacen un llamado al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para localizar a la mujer a nombre de quien figura la placa del vehículo que lograron anotar al momento de ser atropellados. Manifestaron que esperan que esta persona se responsabilice del hecho. ¿Qué ya? De la cara. Porque entonces ese dinero que ella me iba a dar a mí, ya se lo dio a la gente de Licey. ¿A cuál es? A la magistrada de Licey. ¿Por qué? Ella se lo dio porque ella dejó la jipeta allá, la jipeta duró como 15 días presa. ¿Para que le entregara la jipeta? Para que le dieran la jipeta. Todavía yo debo 50 mil pesos en la clínica. Todavía me están llamando, ya que un día de estos vienen ellos a buscar presa. Entonces, ¿cómo hago yo con los niños míos y la mamá mía? Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué es lo que solicitan entonces? Una ayuda y a ver si el doctor Domínguez Brito ha procurado, a ver si no ayuda, aclarece el caso. La señora Miguelina Velázquez narra que por la falta de su pierna izquierda no puede trabajar como antes lo hacía y que ahora vende café en un puesto cerca de su casa para poder sobrevivir. Su esposo también sufrió lesiones en la clavícula y tendrán que ser operado.